El calzado tiene unas luchas, con el zapato de tacón modifica la marcha y pues para nosotros y para ellas las hace caminar de una forma más seductora, van a tener una mejor postura, van a estar más servidas, se les va a levantar el visto, se van a proyectar sin frente y se van a ver mejor, y bueno, además los zapatos de tacón tienen una ventaja, que van a reflejar la personalidad de quien los calza, y puede dar inclusive hasta un mayor de más seguridad, de más autoridad, por el uso del tacón, a veces el simple hecho de que los caminos, hasta uno lo voltea con el tac, 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 hasta se oye bonito y te va a ser imprimida a veces. Ahora, ¿quién no se acuerda de este señor? Y creo yo que nuestros caballeros estamos completamente de acuerdo con él. Por supuesto que se ve mejor. Muchas nos provocan, nos incitan y hasta nos arrancan sus pies. Entonces, pues esta es otra razón más por la cual no van a dejar las mujeres de usar tacones. Los tacones, tan pronto, como mi autoestima. Mientras más altos, mejor. Para algunas asignas. Para María Félix, hay algo también muy importante que hacer. Para los hombres, yo le estoy viendo, se me ponen los tacones y rojo y, órale, el que sigue. Entonces, para que vean cómo también los proponemos. Les mencionaba, mejora la autoestima, el uso de los tacones. Y hasta ayudan con el luto o con la pérdida de algún mal amante o mal amigo. Por supuesto que también los síncronos sexuales, ¿no? Ah, no son tacones, sino como madre del mundo. Ella decía que si a una mujer le da los zapatos correctos, puede conquistar el mundo. Y pues bueno, no sabía muchas cosas y entre ellas pues tampoco sabía quién hizo los tacones. Pero ella decía que se le debía muchísimo a esa persona. Ahora, vamos a platicar un poco del calzado, como tal. Hay varias investigaciones antropológicas y nos dicen que lo más activo del uso del calzado pues se remonta a cerca de unos 40 mil años en Chica, 27 mil años en Rusia. Y bueno, ahí hay varias versiones del uso de tacones que se los encontraban, que eran hojas tejidas, ramas, con las cuales se amarraban ellos en sus pies. Porque pues los hombres primitivos pues se lastimaban caminando entre las piedras, las rocas, el frío. Buscaron una manera de protegerse y así fue como nacieron los primeros zapatos. Posteriormente, ya en el siglo XV, con el uso de las monturas y los caballos aquí empezaron a utilizar tacones. ¿Para qué usaban el tacón? Para que atorara, a lo mejor aquí no se alcanza a percibir muy bien porque la imagen no es muy buena, pero aquí está el pie en un estribo y tiene un pequeño tacón. El tacón atoraba en el estribo y eso les ayudaba a que tuvieran montar mejor. Entonces de ahí es donde se populariza en las botas banteras el uso del tacón. Posteriormente, en 1933, se casó este cuarto en Enrique de Francia con Catalina de Reis y ahí ya son tacones, pero ahí el diseño que tenía ella llamó mucho la atención. Y lo empezaron a usar con los vestidos y empezó como un amor para la burguesía del siglo XV. Hasta ahí es donde se empezó a usar tacones como para las fiestas, vamos a decirlo así. Y ya después el que se encarga de darle una forma y de darle estilo es Pirandelli, varón de estilo. El estilo, pues, de usar esa palabra. Entonces, ahí es donde ya se empieza a utilizar el famoso tacón de aguja, que es el que ya nosotros conocemos que hoy día. Y bueno, hablando un poquito, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado todo el calzado? ¿Cómo ha evolucionado desde el calzado hasta llegar al zapato de aguja? Primero, pues, para los antiguos fue una situación de protección y de funcionalidad hacia sus pies para poder andar en diferentes superficies. Posteriormente, pues, como les decía, fue una moda que empezaron a implementar la burguesía. Posteriormente, el calzado ya es un sinónimo de dignidad. Ver a una persona descalza en la calle, pues, ya no es una situación muy agradable, ¿no? La necesidad del calzado ya se pone en una cuestión de dignidad y el calzado ya se populariza y se usa a todos niveles. Posteriormente, el calzado toma un impulso hacia darle un signo de dignidad al uso del calzado y se asocia. Y bueno, ya hoy día, el zapato del tacón no es un sinónimo de igualdad. Ya no eran abusos de mujeres, pero son hombres, terrestres, mujeres, mujeres, personas para el disfraz. Inclusive, aquí lo están utilizando, este es el equipo de Obama, que está haciendo una campaña para sensibilizar acerca de la... para evitar la violencia contra la mujer. Y ellos hicieron una caminata que decía, un día en sus zapatos. Se pusieron zapatos del tacón e hicieron una caminata muy larga, donde ellos, todos los que iban en el que en esa caminata estaban utilizando zapatos del tacón para, bueno, para una cuestión de protesta, para evitar la violencia contra la mujer. Entonces, pues, bueno, llegamos hasta la situación igual. Para entender qué es lo que me hace a mí el zapato, o cuáles son los trastornos que me van a generar el zapato. Tenemos que ver primero que lo normal. ¿Cómo tengo yo mi postura, o cómo no voy a estar para poder decir que me afecta el zapato? Si tú eres un adulto, en la edad media, de pie, descalzo. Y vamos a tener una postura, que vamos a tener una postura, vamos a decir, que escribe la postura correcta con esta definición de un libro que se llama que es la tira. Y dice, la postura correcta permite el equilibrio muscular. Y es que el épico que protege las estructuras de un sostén frente a lesiones o deformidades, independientemente si se hace el reposo o el movimiento. Nosotros si trazamos una línea, una línea de plomada, vamos a encontrar, si vamos allá, esa línea de plomada o esa postura. ¿Se escucha? No. Bueno, sí, realmente. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver la línea de plomada. Ahora, yo voy a pasar atrás del conducto activo externo, va a pasar sobre el hombro, va a pasar por el tropeante mayor y va a quedar adelante del... Gracias. Parece que no. Y va a pasar por adelante del meliolo lateral. Esto es una postura correcta. Así es como se ve en el ritmo de forma normal. Obviamente no va a haber variantes de esa postura, pero eso es lo que normalmente deberíamos nosotros de tener en una postura recta o erguida. Ahora, vamos a describir un poquito la marcha. No quise poner un puesto de miedo. Bueno, pues como estoy teniendo un corriente, yo creo que ya no me he dicho. Bueno, este... Vamos a ver que nuestra marcha tiene dos fases. Una fase de apoyo, que es donde cargamos el peso, y esa misma fase después se va a llamar de balanceo, que es cuando movemos nosotros el pie, para dar el impulso de la sacada. Esa fase se va a... Si lo ponemos nosotros en porcentajes, el 60% de nuestra marcha va a tener apoyo, y un 40% va a tener el pie volar en el aire, en una fase de oscilación. Vamos a ver que la primera respuesta que vamos a tener cuando yo pongo mi pie hacia adelante, que empieza por careta, vamos a ver la primera fase, que es la respuesta iniciar la carga. Tienen más fácil, pero vamos a ser más sencillos. Una respuesta, iniciar la carga, un apoyo medio, un despegue de talón, y un prebalanceo o despegue de los dedos del pie. Para después empezar con un... Donde se despegó la punta, empieza el balanceo inicial, balanceo medio, balanceo terminal, y el razonamiento con el nuevo choque de talón, y ahí se termina la fase de la marcha. Vamos a tener una parte donde tenemos un doble apoyo, cuando va a pegar el talón de un lado, y donde va a empezar a despegarse el pie del otro lado. Durante esos movimientos, nosotros vamos a ver que el pie, si yo me veo de espaldas, el pie va a tener un movimiento de despegue. Ese movimiento de despegue va a tender, durante toda la fase de la marcha, va a tender a ser una cosa que se llama coronación, es normal, el pie se va a ir yendo por la parte externa, hace un pequeño giro, y después sale por la parte del pie la fuerza, que acá lo vemos. Entra la fuerza por la porción del trancano, sigue todo el árbol longitudinal lateral, para salir por el dedo bordo. Esto en posición normal, nosotros tenemos que el pie, hace como una especie de... como de una mecedora, y sale la fuerza. Esto tiene la función de ahorrar energía, de protegernos de lesiones, y bueno, también el tobillo, la articulación en el destructivo de la garina, tiene una cierta inclinación para poder hacer ese movimiento de una forma más natural. Ahora, ¿qué cosas a nosotros nos pueden influenciar para que yo cambie mi forma de caminar? Obviamente, el tema de la práctica son los tacones, ¿no? Y vamos a ver, que dentro de estos factores, los esténizacos están alcanzados. Es un factor muy importante en el que yo puedo caminar bien. Vean una persona, que me llama un zapato, que me la dejó la gente bien, un zapato muy liso, una superficie muy lisa, pues tampoco va a caminar bien. Y bueno, todos estos cambios, en el patrón de marcha, si yo tengo estas modificaciones, por ejemplo, una fractura, o estoy triste, voy a caminar mal un tiempo, es cosa que me va a quitar. Pero si no, me da de forma permanente, voy a generar ya un cambio también permanente en mi mecánica de marcha. Con esto que les quiero decir, el uso de tacones, de forma repetitiva, puede generar una alteración en la marcha. Ahora, dentro de las características que más van a influir del calzado para modificar la marcha, pues, ¿qué creen? Están los tacones. El tacón, la altura del tacón, y lo ancho de ese tacón, también modifican, le dan más o menos estabilidad la marcha. Obviamente, que las características del calzado no nada más es el tacón. Vamos a ver qué tanta capacidad tiene un zapato para motivar el solpeteo. Vamos a ver qué tanto pesa un zapato el material, que si se van a comprar un par de zapatos, esa es la buena calidad. Por favor. El zapato debe de mejorar y controlar los movimientos del tobillo, y además debe de permitir que nosotros podamos mover los dedos de aquí, no estar así todos apachurrados. Y bueno, usar el tamaño del cuadro, no hay mente, si compran un zapato más chiquito, no tiene el caso, se va a lastimar. Y como les decía, estas características modifican la intensidad y la distribución de las cargas platales y van a influir en la postura y en la estabilidad que tiene una persona. Esto, si es así o mal, pues les va a provocar dolor y cosa peor, y lesiones. Ahora, ¿sabían que existe el zapato ideal? Y no es el que está más caro, no es el que tiene el tacón más alto, no es el que brilla más bonito. No son músicos, no son... Y bueno, probablemente sí, eso sea, sea para muchos el zapato ideal. Pero el zapato ideal debe tener estas características al menos amortiguar adecuadamente el impacto. Obviamente aquí vamos a ver para qué lo tenemos. Si lo queremos para el trabajo, si lo queremos para correr, si lo queremos para andar en bicicleta, si lo queremos para utilizarlo en el feminismo, en senderismo, lo que sea. el zapato debe amortiguar adecuadamente el impacto para proteger por ser el pie. Como les decía, debe de controlar los movimientos del pie, debe de darnos una sujeción al zapato para que no se me ha lastimado. Debe proveer movimientos adecuados a los zapatos. Me debe de permitir si ahorita ustedes mueven los pies adentro de sus zapatos y se sienten cómodos, están bien. si lo sienten apretados ya vayan pensando en el verso alzado. Aquí no hablamos del tacón, vamos a preguntarle a alguien que me pueda decir cuánto es el tacón normal o la altura que ustedes crean por su zapato debe ser adecuado. A ver, acá que son de los mías. De 2 a 3 centímetros. ¿4 centímetros? ¿5 centímetros? ¿Sin tacón? ¿Sin tacón? ¿15? Bueno, depende para qué lo dices. ¿Alguien va? ¿No? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Nadie? Bueno. Ahorita se los vamos a hacer. Ahorita se los van a investigar. Ah, ¿el zapato adecuado debe de alguna altura? Se conviene, se considera tacón en salto arriba de 5 centímetros. ¿De 4 centímetros entre ellos se consideran tacones al salto? Ahora imagínense las que traen el 15, el 12, el 10, quizás no. Eso es de los chiquitos, del Mario. Pero no, un tacón igual a las cargas del pie. Un tacón no hay más las cargas del pie a los 2 centímetros. Si se fijan, los caballeros que me han hecho un calzado adecuado, la verdad, los zapatos de caballeros están delirnos. Yo, al final del día que no le deben derrotar los pies, que andan mucho tan grande y baja y gracias a Dios que tienen sus zapatos que no se requieren. A veces me las como pero no las aguanto nada. Bueno, si se trata de obtener una ventaja en la altura, un aspecto profesional, quedarse con la moda, no es del todo raro que una mujer desee poseer un centenar de zapatos y los que estamos casados lo detenemos perfectamente. Pero el uso del calzado de este tipo a menudo puede tener efectos perjudiciales irreversibles en la biomecánica del tiempo. Los zapatos altos deberían decir en su etiqueta los zapatos en las etiquetas deberían decir en su etiqueta obligando en el uso de las o al menos tobilleras o por favor compre con estos zapatos un par de anuletas. Y pues sí, ya no se ha empezado. Vamos a empezar a bailar en la manía madre. Esta es una tía en el DF que se molestó cuando el empresario estaba plantita en su casa. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos que nos van a dar el uso de los calzados. Desde la postura. ¿Se acuerdan que platicamos de la postura? ¿Cuál era la postura corriente? Esto debería ser la postura corriente. Si yo usara tacones así se verían las mujeres. hacia adelante se inclinarían horriblemente. Obviamente por eso que se caen siempre se caen hacia adelante. Para poder yo compensar ese tipo de posturas tengo que hacer muchas modificaciones. Por ejemplo, en las novatas o en las que apenas van usando tacones empiezan a robar con celadolitas. Para eso puedo expirar su camina. Cosa que van controlando como si van mejorando el uso de tacones. Las mujeres acuerdan de los cuales van a usar su primer par de zapatos. En promedio en Estados Unidos es a los 12 años. No sé, en México la verdad no le pregunté a las que conozco pero en promedio son los 12 años y así caminan como fue esa esquina de roja. En las novatas ya después van empezando a mejorar la forma en la que caminan y van a compensar esa curvatura. La van a empezar a utilizar más, van a empezar a corregir con el muro, van a empezar a tener más fuerza en el muro y van a ponerse con más heridas y eso vamos a conversar esa flexión. Pero bueno, va a incrementar inmediatamente la lesión de rodilla. Hay quien dice que se incrementa la lordosis y la retroversión en el pérdida pero están en controversia porque hay varios estudios que dicen que no, que al contrario ya regresa. Ahorita les voy a explicar el porqué de esos estudios que encontramos. Pero bueno, generalmente es de uso común para los médicos. Si alguien tiene un problema de colina y le pregunta si quiere usar zapatos muy altos, pues lo primero que le dices es de entrada no, ya después vamos viendo conforme evolucionas y le dejamos a ver. Nosotros tenemos nuestro, al estar en una postura herida, tenemos nuestro centro de gravedad un poquito más bajo, está cerca de S2, es donde tenemos nosotros nuestro centro de gravedad con el uso del tacón, como les decía, si yo en el centro de masa o mi centro de gravedad está aquí en S2, en el sacra 2, al usar unos tacones que es una cataforma de 10 centímetros, vamos a desplazar nuestro centro de gravedad hacia adelante. Este desplazamiento es lo que les decía, o sea, para poder compensar y mantener el centro de gravedad nivelado, tenemos nosotros que flexionar la rodilla. Pero estos estudios dicen que ya cuando son personas ya con gran caño en el uso de zapatos, lo pueden compensar esto y pueden hacer por acción de la musculatura de cuadritos, pueden nivelar y se fijan en lugar de estar como acá, que está inclinado, vean acá, ya se alinea y es lo que dicen entonces que la retroceso que no ocurra una incrementa de la lordosis, sino que se corrige ocasionalmente, o sea, se corrige la lordosis no 8, 1 o 2 grados la gran cosa y también la alineación pérdica o la alineación pérdica también se nivela esto como les decía mediante el uso de la musculatura del muro ahora, ya vimos que el tacón altera la postura y que el cuerpo trata de equilibrarse como en todo nosotros tratamos mal el cuerpo y el cuerpo responde ¿qué va a pasar con la distribución de las cámaras con el uso del tacón? normalmente una persona descalza en el pie va a cargar así la parte delante del pie el 60% del cuerpo la parte posterior del pie el 40% del peso va a estar en la parte del pie ahora cuando tenemos un calzado de 2 centímetros esas cargas se equilibran son 50 delante y 50 delante y que alegría porque eso es casi lo que usamos los caballeros ahora conforme va aumentando la altura del tacón pues las cargas de peso se van a ir incrementando hasta llegar inclusive a un 90 a un 100% con un tacón de 10 centímetros y de ahí para arriba pues llegamos hasta el 100% del apollo en el ante el pie no es por eso raro que se les empiecen a hacer calles en la parte delante del pie ahora esa parte del pie nosotros normalmente todos sabemos que tenemos un arco longitudinámico que es el arco hacia lo largo del pie pero también tenemos otro arco adelante donde están las cabezas de los metatars aquí tenemos otro arco que se va transverso esa cubatura anterior también sirve para moderar esa carga ¿qué pasa? cuando yo uso el tacón toda la carga se va no nada más al segundo y tercero sino también se va al primer dedo entonces empieza a ver mi cartasaltas que es el dolor en las cabezas de los delitos del pie y empieza a ver dolor y bueno como les decía los zapatos altos que en este estudio fíjense curiosamente los consideraron zapatos altos a los 5 centímetros no hablaron de los demás hablaron jamás de 5 centímetros entonces quién sabe si les hubiera costo los zapatos que usan cómo hubieran salido las televisiones de cada que es uno que es tantos semente altos ahora todos sabemos que el pie o bueno la física pues nosotros no estamos en el centro de estar bajo las leyes físicas ante la naturaleza entonces cuando nosotros tenemos una acción vamos a tener una reacción en sentido contrario según la tercera ley del lucha entonces si yo estoy pesando 100 kilos y uso tacones del 10 pues mis 100 kilos se van a repartir en la parte anterior del pie y el peso del suelo me va a regresar a esos 100 kilos también hace la porción del pie entonces ya se imaginarán las cargas y la fuerza que está soportando mi antepie en el metro de camino y eso es si lo uso imagínense si lo uso un ratito si lo uso todo el día caray las cosas empiezan a poner más interesantes vamos a ver nosotros que con el uso del tacón nosotros normalmente al caminar pues vamos haciendo que el pie se flexione y se doble vamos haciendo esto y vamos empujándonos pero que pasa que prácticamente toda la flexión del pie está hacia abajo el impulso que voy a quitar yo para despegar mi pie es muchísimo menor entonces esto va a representar que el pie trate de hacer un impulso mayor un poco más explosivo en un músculo que ya está prácticamente corto entonces tenemos nosotros en los gemelos que se van a encontrar muy aportados tenemos que estar impulsándonos o despegando el pie con el sol se fijan las secamientos de tacones como después se los quitan y les duele pero sabroso su chorro pues es por eso al usar tacones va a desminuir la fuerza el impacto y la velocidad de la carga pero esto no quiere decir que no no se confunda con esta cosa no quiere decir que no están cargando más sino que están cargando mucho pero pica el paso con el tacón es más cortito y tiene que ser así para compensar todas esas cosas ¿se acuerdan que les decía del pie que se iba de lado cuando pisaba se iba haciendo para poder inserirse adentro que ese movimiento lo tiene el pie para protegerse y para realmente arruinar con los tacones lo bloquean entonces si yo en la fase de carga mi pie debería de ir haciendo esto y saliendo de la fuerza con el tacón o con el recto por eso si apoyan mal o le meten más carga en un momento donde no debería de estar y se va a ir con el uso del tacón también la tibia ese movimiento que tiene la poeta y una pequeña rotación se bloquea también con el uso del tacón y bueno tenemos que activar mucho un músculo que es anti-svixis que es el de la porción lateral de la pierna que se llama peroneo largo lo tenemos que tener muy activo para poder nosotros compensar todas esas situaciones que tienen los tacones pues desde aquí ya vamos viendo que para prevenir tenemos que hacer ejercicio también para tener estas situaciones como largas y fuertes para prevenirnos un accidente ahora si le puede dar por favor ahí play al video gracias a como no se ve hermosa como está con el médico vamos a ver nosotros los que le mencionaba con la marcha con tacones vamos a ver una disminución en longitud vamos a ver que las fuerzas de reacción son menores vamos a ver le pueden volver a poner el pleno por favor gracias vamos a ver lo que les mencionaba en el pie vean como la flexión plantal ya no se puede hacer más hacia el lado tiene que compensar con un mayor aumento de fuerza sobre la rodilla y al final en la extensión tiene que hacer más impulso esto se ve hermoso pero cuando no lo quiera saber analizarlo mecánicamente ya no es tan bonito porque sabemos que vamos a tener mucha carga en otras articulaciones que no debería de ser ahora ya con teología nosotros vemos asociadas al uso de tacones pues ahí son poquitas no hay más pero pues eso es lo más importante uno en las rodillas como se acuerdan que teníamos que compensar y luego tenemos en el momento de despegue de pie tenemos que hacerlo un poquito con más fuerza y con más carga las rodillas van a tener una tendencia a generar un artroso o un desgaste más prematuro vamos a ver las alteraciones posturales que ya mencionamos vamos a ver nosotros el aumento de las presiones y las articulaciones con el consiguiente callos en los pies hipercaratosis y dolor contracturas de la musculatura posterior de la pantorrilla afecciones entre los dedos que se llaman neuroma de morte que aquí lo vemos aquí en el pie entre el tercero y el cuarto dedo es lo más común ahí huele pero como el demonio se toca y hasta calabro les da bueno es un neuroma de morte vamos a ver que están acortados y lastimados o una tendinitis aquí vamos a encontrar que existen los cuanetes o los ayustalvos los dedos en martillo la deformidad de handbook que aquí no se ve pero un handbook haga de nota que está el talón aquí está el hueso del calcáneo aquí se hace como un pico para arriba no se va a ver como el espolón es un pico normal sino un poquito más triángulo como un triángulo y bueno ahí va a doler vamos a ver esa deformidad y vamos a tener una deformación del tendón de Achilles y esa triada se llama handbook va a haber una predisposición a las fracturas de tu hilo y a los esguinces la metatarsalia que ya lo decíamos y bueno como el tobillo ya no está haciendo todo el movimiento de bombeo ya la sangre no va a regresar adecuadamente al disminuir ese movimiento de bombeo de la sangre de la pantorrilla pues vamos a tener más alteraciones vasculares y ya las teníamos como son las telangialcases y las varicocidades ahora ¿quién se lo quita? yo no me animo a decir realmente bueno esta foto me la tomó mi hijo el sábado y me estaba preguntando a mi esposa si ese era el zapato de acuerdo se nota ¿no? que estamos platicando también la gente de la biomecánica entonces imagínense este escenario vamos a salir ya saben a la hora que vamos a una fiesta que la mujer está de que ya voy y apúrate y se nos va a hacer tarde y ya está enojada porque el vestido no le quedó como ya pensaba oye esos zapatos no creces están muy altos pregúntame si no le saco un ojo con eso ahora ¿qué hacer con los tacones? no se los van a quitar honestamente después de todo esto de veras no se los van a quitar ya las conozco yo no lo he pedido convencer a mi esposo que yo creo que Jimen los va a convencer ustedes pero que no sepan qué es lo que tienen que pensar o qué hacer con un zapato de tacón usarlos en un morito me ayuden uno pongan a los que le queden no hay ni mente si dicen que son del 7 son del 5 del 5 no porque se veían bien bonitos me quedan un poquito apretados pero nada más me los voy a poner un ratito y se los compran yo he comprado zapatos así para mi esposa y se los compran el tacón debe ser de un alto que se sienten que usted es cómodo no tienen que sufrir de veras busquen un tacón ancho que no sean tan delgados ¿por qué? porque esto les va a prevenir que se puedan caer si van a usar zapatos pues los zapatos antes no se hicieron para andar en hiles se hicieron para darse botitas pero no se para la cama no puede limiten su caminar y asegúrense que si van a usar un zapato así de esas características le aseguren que van a estar sentadas o aseguren que van a tener tiempo para poder reposar hay unas cosas que venden que sirven para armar el calzado no sé si las han visto unas cosas de madera le giras y lo van abriendo y se van haciendo las cosas más hacia adelante las pueden encontrar con las que no se ha visto y bueno se ponen más de verdad pero las pueden usar y venden también soluciones para armar zapatos entonces le ponen ponen la horna la abren y eso les va a hacer el zapato más cómodo y bueno pues el alcohol lo que van a hacer y también los de los zapatos entonces pueden utilizar también el alcohol que dan con los zapatos y también se aflojan hay que utilizar cosas para evitar que se duelen los pies venden unas cositas también en las farmacias en los porzos en miles de lugares que se pueden poner como boclicitos para los pies un solo si van a usar el alcohol ponen pero eso les quita carga y vengan en los pies al final del día las correas atrás también para ponerles protecciones para que no les caiga la parte de atrás y no se les hagan el lomo y todo ese tipo de adecuaciones también usan las zapatillas en el calzado por favor eviten correr los zapatos por ahí en una frase te decía que correr en zapatillas era considerado como un superpoder probablemente que sí lo sea pero eviten correr los tacones se van a caer o se van a lastimar procuren evitar sueras que sean muy de nada porque la reacción del piso como lo mencionábamos en el tercero de ahí de los calceos más dolorosos en los milagros anterior de tiempo eviten usar calzados que sean muy afilados y muy puntiagudos ¿por qué? porque va a provocar que les caiga los palitos o los aires hay que tratar de usar si van a usar tacones tratan de usar los tacones de diferentes alturas ¿para qué? para que los músicos no queden cortos no siempre se encuentran en una altura tienen diferentes alturas de tacones para que se prevengan esas contracturas lo que les mencionaba un zapato de buen material preferentemente es lo más fechoso en los zapatos de tacones siempre procuren utilizar zapatos que tengan de alta forma no necesariamente tiene que ser corrida puede ser en la parte de adelante del pie que no hay ningún incremento y eso nos quita altura al final del tacón y bueno como siempre estiren sus pies hay algo que a veces uno ocupó hay unas vistas que están sin tacón con los pies descalzos ahí ellos están siguiendo los conceptos está cuidando sus pies y los está estirando ahora para las que están en la oficina me voy a entrar a una una silla y las que están en la oficina procuren todos tenemos nos estamos escribiendo y luego procuramos así cruzar la terna y un bonito y también saca más para darse eso todavía lleva más flexiones del pie hacia dorsal y más aportamiento todavía costuma si no tienen una superficie lo mejor es poner los pies hacia arriba por lo menos es un efecto aparte que si cruzan las piernas más problemas van a tener con la circulación entonces vamos a cortar menos la musculatura posterior del pie e idealmente si pueden tener algo donde pongan ustedes la punta del pie y la hacia arriba cuando estén usando los zapatos les va a quitar muchos problemas al final del día y van a descansar y vamos y se van a quitar los zapatos por favor con ese tal y bueno con esto quiero concluir mi plática y pues el único que tiene derecho de hacerle edad a una mujer son los zapatos de taca muchísimas gracias y pues si hay alguna favorita de la noche gracias